La Sedena informa que con motivo de las inundaciones que se han presentado en el sureste del país, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana continúan aplicando el Plan DN-3E para salvaguardar la integridad de la sociedad en los estados de Chiapas y Tabasco, llevando a cabo en coordinación con autoridades estatales diversas acciones en favor de la población afectada. Con estas acciones, la Sedena refrenda su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México en cualquier condición y lugar, a fin de realizar actividades para proteger la integridad física de la población. ¡Gracias!